¡Dejemos la vía, dale, che! ¡Bien, mami! ¡Bien, mami! ¡Saltes todos ahí, Diego! ¡Dos meses, papá! ¡Dos meses, salen! ¡Dos días, vamos! ¡Dos días, Tabáctes, papá! ¡No, lejos te носiliás! ¡Ay, no, nos ven, por favor! ¡Bien, los pies,喔 tongues! ¡Clinca, mijo, papá, wey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!